A los hombres no se les permite tener sexo ni vivir en el país de las amazonas, pero una vez al año podían las amazonas visitar a la tribu vecina para la gestación de una nueva generación. Como resultado de estas visitas, los nacidos varones eran sacrificados, entregados a sus padres o abandonados a su suerte, los que permanecían con ellas eran amputados o cegados para ser útiles, como sus sirvientes. Las amazonas se quedaban con las niñas, que serían criadas por sus madres y entrenadas en el trabajo del campo, la caza y la guerra. Las amazonas se quedaban con las personas que se quedaban con las personas que se quedaban con las familias.